Muy buenas tardes a cada uno de ustedes Este día martes pues ustedes Ya son del conocimiento de que estarán Cuatro nuevos talentos Este día los vamos a presentar Pero antes de presentarlos a ellos Fíjense que por ahí un amigo Alexis Espinosa de Nueva York Tomó bien pues Mandarles este dinero A ustedes amigos bailarines Del cual voy a hacer la entrega Alexis, muchísimas gracias Alexis Que Dios te bendiga Que Dios te multiplique por esos buenos deseos Hasta Nueva York Vamos a llamar a los que él me mencionó Que se le va a entregar Así es que vamos a ver Vamos a ver quien me ayuda Haceme un favor, sacame el dinero de la bolsa Solo el dinero, no, no, tampoco Solo el dinero ahí Ya te he emocionado ahí Que bárbaro, disimulado un poquito Bueno, vamos a llamar a uno por uno Para empezar No te estés embolsando nada No, 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 ahí Que te vean las manos Alexis, con los ojos bien puestos Ahí, sube Vamos a ver Vamos a llamar primeramente A los pirulinos Vamos a ver Vengan los pirulinos Vengan No, todavía no Que se paren por ahí Vamos a ver Desde allá Vamos a empezar desde allá Más allá, más allá, más allá Más allá, más allá El siguiente vamos a ver Fíjense que vamos a llamar A doña Dorita Pero ella está enferma Ella está en cama Pero vamos a llamar también A nuestro amigo No, vamos a ir mejor en orden Para no confundirme Dorita no está Pero ya vamos a llamar a Mario Pero vamos a ir en orden ¿Qué se hizo Mario? Allá está Mario Vamos a llamar a Xume Aquí está, pa'o ¿Saben por qué estamos Llamando a Xume? Porque siempre que les ayudan A alguien, a los amigos bailarines Hay muchas personas Que no las toman en cuenta Se han dado cuenta de eso Entonces esta vez Yo hablaba con ese amigo Que los que se iban a A premiar a personas Que no se tomaban en cuenta A los pirulinos Los han tomado en cuenta Casi siempre Pero ese amigo me dijo Que quería ayudarlos Entonces a ellos Somos una excepción Pero vamos a llamar aquí A Xume A Don Toñito ¿Dónde está Don Toñito? Venga para acá Don Toñito Párese a la parte de ellos Por favor Don Toñito Vamos a ver a Don Rubén Pase acá Ahí viene el pullado Ya lo inyectaron No, es que lo inyectaron ahorita Don Rubén el pullado Así la vamos a poner De ahora en adelante De ver en los videos El pullado Bueno, vamos a ver Yanira ¿Dónde está Yanira? Por ahí Si la puede llamar Alguien que la llame A Yanira La muchacha ¿Dónde está Yanira? Llámeme Yanira Por favor Para que vean Que ustedes nunca Han tomado en cuenta A Yanira También Pero hay que tomarla En cuenta Que son las cosas Que nadie se acuerda de ellos Vamos a ver Aquí está también ¿Dónde está Suset? Suset y la Tigresa Véganse Por ahí están sentadas Suset y la Tigresa Ahí viene Ahí vienen Ahí vienen Suset y Tigresa Aquí hay dos Deysys Vamos a llamar a Deysy La emprendedora Doña Deysy La mamá de Priscila ¿Dónde están? Deysy la emprendedora ¿Qué se hizo? ¿Dónde anda? En el baño Ay Dios Vamos a esperar Por ahí viene Ella Suset y la Tigresa Pasen, pasen Pasen por acá Pasen por acá Tigresa Mario ¿Dónde está Mario? Mario ya vino A Mario ¿No lo ha visto Mario Por ahí? Mario Ahí estaba Mario Mario Vamos a ver Mario ¿Dónde está Mario? Mario, Mario ¿Dónde estás? Ya no otro Mario, Mario Mario, ¿dónde estás Mario? ¿Veniste Mario? Por allá creo que anda Este Mario se lo perdió Por ahí viene, ¿verdad? Por ahí viene Mario Bueno, vamos a ver ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde está la doctora? Por ahí andaba Y la doctora Se fue a esconder la jeringa Es que inyectó ¿Qué pasó con la doctora Por aquí andaba? Todos los días se acaban En las partes alegres Miren, no sé qué dicen ustedes Si a los que no No se encuentran ¿Verdad Mario? Ahí viene Mario va a ir premiado dos veces El premio de él Y el que le va a llevar A la niña Dorita No le va a llevar A la niña Dorita Falta La otra Daisy La mamá de Priscila Aquí está ya, ¿verdad? Vaya Solamente, ¿verdad? Estamos hablando de Once, doce, trece Fíjense bien Esto es gracias a ¿Abrilo? A Alexis Espinosa Hasta Nueva York Gracias Alexis Gracias amigo Alexis No, no sé usted Es otra Daisy Es otra Daisy Pero ya En la próxima La vamos a premiar Ahí viene ya Yanira ¿Dónde está Yanira? En Nielo Río Bueno Si no vienen A la hora de la entrega Pues Uy, está rapidito ¿Me quedan a mí? Un representante No hay representante Ahora Fíjense bien Yo escuchaba a Mario Un día Decir que a él No lo tomaban en cuenta Y tiene razón Son varios los que están acá Que nunca los han tomado en cuenta Para darles cuando vienen Algún regalo A algún youtuber O algo Casi siempre estamos dándole A los mismos ¿Verdad? Y no estoy en contra Qué bueno Pero también hay que ayudar A los que nos ayudamos Para que ellos también se motiven ¿Verdad? Y vienen desde el principio Y tienen también ¿Cómo se dice? Tenemos la obligación De ver cómo ayudarnos Qué bueno fuera Que tuvimos buenos patrocinadores Para ayudarlos a cada uno Así que vamos a empezar Entonces Vamos a empezar ¿Qué vamos a ver? El que la vaya entregando Le va dando gracias A Alexis Espinosa Por favor Si quieren hagamos una cosa Antes de que les den el dinero Vamos a grabar acá todos Vamos a darle gracias A Alexis Espinosa Vamos a ver Dos Gracias Alexis Que Dios lo bendiga Y le multiplique Por ese Buen deseo Es que él me dijo Yo vi que se quieren casar Los pilulinos Sí Aquí le mando ya esto Para el divorcio Una vez Esa brujita Lo tiene el loco Aquel Que vino Vaya Entonces va a empezar Ahí yo le voy a entregar 22 a los pilulinos Que vayan pasando para allá Pasen 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 para allá Ya se fue para la casa Ahora le vas a entregar A Mario 20 de la niña Dorita 20 de la niña Dorita Ella está enferma Ella la operaron Tres operaciones Y ahora llegó a su casa ¿Verdad Mario? Vaya 20 ¿Dónde vas? Ahora continúa Ena ¿Dónde está? Bueno Ena se nos había pasado Venga la tacha ¿Qué pasó? Pues Aquí está anotada A ver cómo se pasó Ena Es que yo dije Hoy me tomo varios cafés Pase por aquí La tachita Venga 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 la tachita Mis brazos Ay Natacha Por el amor de Dios Natacha El abrace el año nuevo Damele 10 dólares A ella Vaya Este es para Para el nita Ahora continúa Atsume Atsume Uno Dos Tres No vino Son míos Ya no vino Son míos Agarralos 10 Vaya Decirle gracias Gracias don Alexis Así mero Vaya Echátelo a la bolsa Vamos a ver Quién continúa Don Toñito Vamos a ver Don Toñito Vaya don Toñito Gracias don Alexis Vamos a ver Y ahora Quién continúa Don Rubén El pullado Ahí viene 10 No 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 Sigo por el pullón Para la doctora Vaya Bueno Ahí estamos ¿Quién continúa? Yanira Bonita No está ella ¿Verdad? No está Yanira No es que no lo va a dar Mejor la esperamos Vamos a guardar Vamos a ver Esperemos a ella Yanira Sucet ¿Dónde está Sucet? Sucet Ya fue Echámonos a la bolsa A mí Sucet Gracias Oye Yo sé que ustedes siempre gastan Para su maquillaje Y estamos intentos de quererles ayudar Muchísimo más Oye No ¿Cuál? No ¿Cuál está el dinero? No fregué No hayas dejado aquí el billete Y aquí el día de 10 a los de Paz Y a los de 20 van a quedar Vamos a ver Sucet ¿Ya le tengo a Sucet? Ya se lo entregaron Sí Y ahora sigue Tigresa ¿Verdad? Tigresa La queremos mucho Y no se nos ande retirando Oye Aquí le extrañamos Fíjense que yo prácticamente Para el día del aniversario Con los lobitos Prácticamente Ellos me grabaron Donde yo especifique Que me retiraba por un tiempo Porque tengo un compromiso Tengo un compromiso Entonces Durante Tenga visita en mi casa No puedo este Venir acá ¿Verdad? Siempre vengo Pero porque tengo otros compromisos Aparte de que tengo en mi casa Entonces Por esa razón Me ha ausentado A ellos les explique Que hasta el 10 de noviembre Yo me decí Y ahí para ella Primeramente Dios Puede ser presente Yo creo que ese es el retiro No está bueno Créanme que los extrañamos Las extrañamos Perdón Mucho, mucho Sucet Mucho cariño A ustedes también Oye Y este Pues ojalá Puedan regresar pronto Vamos a ver A quien continúa Leña Daisy Leña Daisy Va Damele ahí A Diego Leña Daisy Este Aquí vamos a ver Los pirulinos Vengan los pirulinos Háganme el cambio Regáleme Los 20 que te dieron Cambiámelos Vaya quiero ver Y hay que cambiar También Quien continúa ahí Vamos a ver Ahí se llama Ah Los 10 de Mario Ah Pero vos no tenés Cambio ahí va ¿Cómo no va? ¿Cómo no? Tenieron 20 Cámbialos Cámbialos Vaya Dale Dale ahí Este Los Así Y los 20 Vaya Y dale Los 10 Te quedan tus 10 ya Los 10 tuyos Y los 20 De la llave ahorita Vaya Ahora Este Mario Doctora Y la doctora ¿Qué pasó? Tampoco vino la doctora Pues entonces Apartar 10 de la doctora Y 10 de ¿Cómo se llama la muchacha? De la De la De la llanera Vaya 10 Entonces continúa Daisy Vaya Aquí está Vaya Daisy Aquí está Bueno Vaya solamente eso Ahora Guardame eso Vamos a No tardes en venir Por ahí de seguro La doctora Si No vienen Pues Lo voy a agarrar yo Uno Dos Tengo venido No se los vamos a guardar Vamos a guardar 20 Que es para Yanira Y para la doctora ¿Ok? Porque ya la tenemos anotada Que se vayan a sentir mal Y vayan a pensar que No se han tomado en cuenta ¿Verdad? Así que muchas gracias a todos Y muchas gracias a nuestro amigo Alexis No Alexis No tan ingrato Espinosa Alexis Espinosa Muchísimas gracias mi hermano Que Dios te bendiga Aquí está entregado ya Dígame Ya Pero denle las gracias Entonces Alexis Espinosa Le doy las muchas gracias Alexis Espinosa Le doy las muchas gracias Alexis Espinosa Por este hermoso detalle Que tuvo Con cada uno De los Bailarines Y que Dios Le dé muchas bendiciones A donde quiera que él esté Amén Bueno muchísimas gracias Alexis Que Dios te bendiga Ahí estamos Gracias Vamos a continuar Le doy las gracias a don Alexis Espinosa De parte de los Pirulinos Así mero Muchas gracias Bueno Alexis Aquí estamos Y que Dios te bendiga Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!